El Chichón y el Tacaná, los dos volcanes de Chiapas se encuentran en calma, confirmó Silvia Ramos Hernández, directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICACH. Bueno, los volcanes tanto el Chichón como el Tacaná, por fortuna, por lo que se estudia y monitorea de ellos, se encuentran en normalidad, en estado de normalidad. El volcán El Chichón, ubicado en los municipios de Francisco León, Chapultenango y Pichucalco, en la zona norte de Chiapas, y el Tacaná, ubicado en Tapachula, se encuentra en un estado de normalidad, de acuerdo con las condiciones identificadas en el monitoreo sísmico, químico y geodésico. Bueno, en el Chichón, más o menos hay unas 7 mil personas que viven en un radio aproximadamente de 7 kilómetros, y en el caso del Tacaná, que es una zona de mayor actividad agrícola, hay por lo menos unas 25 mil personas que viven alrededor del área del Alto Riesgo. Silvia Ramos advirtió que los proyectos de geoparques en las zonas que rodean tanto el volcán Chichón como el Tacaná deben retomarse, pues son necesarias para preservar los recursos naturales, evitar la erosión de la tierra y brindar seguridad a los turistas que los visiten. Explicó que un geoparque es un territorio que cuenta con una red de lugares de importancia geológica, así como de importancia etnográfica, ecológica, cultural, y ordena el aspecto del turismo con beneficio social para las comunidades que viven alrededor de un volcán. El volcán Chichón se encuentra en medio de cuatro municipios, Francisco León, Pichucalco, Chapultenango y Oztuacán, en donde la gente ha deforestado y erosionado la tierra por las actividades agrícolas. Urge ya la creación de un programa especial de trabajo de geoturismo y es solo una figura del geoparque que le da esa propiedad. Por un lado hay una regulación, es decir, sí se permiten las actividades productivas siempre y cuando haya una protección y cuidado, es decir, que no se queme el bosque que ya existe ahorita o que se introduzca más la ganadería a la parte alta del volcán para que no se desestabilicen los suelos. Y esa parte se requiere y se requiere hacer un trabajo conjunto entre varios municipios que concurren en el edificio volcánico. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.